Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay muchos de mis discípulos que me dicen Dr. Murray, ¿todo el mundo puede predicar el Evangelio de Jesucristo? Le digo, absolutamente no. Porque para predicar el Evangelio de Jesucristo hay una condición sine qua non. El que anhela obispado tiene que ser un varón que gobierne bien su casa. Que tenga en sujeción a su mujer y a sus hijos si son menores y viven en su casa. Pero cada, todo tiempo tiene que ser cabeza de su mujer. Gobernar su casa y gobernar su mujer. Y nadie que la mujer lo gobierne. Nadie que la mujer haga lo que le da la gana. Nadie que le tenga miedo a su mujer puede ser predicador del Evangelio de Jesucristo. Es una condición sine qua non. Primero, tiene que gobernar tu casa y luego predicar. Porque si tú no gobiernas a tus hijos y a tu mujer ¿Cómo tú vienes a poner orden en la casa de Dios?